Hoy estamos en esta Universidad Nacional de Quilmes y fíjense, ¿no? Era una fábrica. Era una fábrica de un país que alguna vez tenía un movimiento industrial importante, incorporación de los trabajadores con el General Perón a la cabeza a ese proceso nacional de industrialización y algo pasó en el camino. Algo pasó porque esta fábrica, como tantas otras a lo largo y a lo ancho de nuestro país, cerró. Y si fuera una cuestión individual de los dueños de la fábrica, bueno. Pero al perder el proyecto de país, dejó de ser una cuestión individual para ser una cuestión colectiva. Una visión económica muy alejada de la inclusión social. Que además hay que decirlo, muchas veces se impuso a través de sangrientos, golpes militares y gobiernos genocidas. Simplemente poniendo la cara para que muy poquitos se quedaran con el capital en la mano y muchos sin puesto de trabajo. Y cuando muchos se quedan sin puesto de trabajo, lo que termina desapareciendo es el proyecto de país, el proyecto colectivo, el proyecto que nos incluye a todos soñando un destino común. donde cada uno puede desarrollarse, sí, por su esfuerzo, pero hay políticas que hacen posible ese desarrollo. Créanme, no hay posibilidad de desarrollo individual si no hay un proyecto de país. A partir de la llegada de Néstor Kirchner, lo que sucedió es que el poder político volvió a ser eso, poder político. La decisión soberana del pueblo expresada en liderazgos que no se dejaron extorsionar, que no se dejaron llevar por delante, que no se dejan ni un solo día empujar por la tapa de algún diario o por algún grupo mediático que pretende llevarse por delante al gobierno. Eso es lo que estamos viviendo desde el año 2003. Por supuesto con dificultades, por supuesto con sinsabores, pero sin aflojar un solo día porque como dijo ese gran presidente que refundó la Argentina, este equipo no vino para dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Entonces es lógico que a muchos les moleste y les duela, pero siempre que hay un proceso de inclusión, a algunos les molesta y les duele porque es pérdida de privilegios, es pérdida de ganancias extraordinarias, es pérdida de precios monopólicos, es pérdida de que el ajuste sea siempre por los salarios, y nunca por los beneficios de aquellos que están en posiciones privilegiadas en términos relativos. Y bueno, esto viene completo. ¿Cómo no nos van a pegar si le sacamos toda la publicidad de las AFJP que iba a uno o dos grupos mediáticos solamente? ¿Cómo no nos van a pegar si ellos antes, como hizo el grupo Clarín, hacía una emisión de acciones de esa empresa que ya tenía arreglada de antemano con los gerentes de las AFJP, las compraban como si fuera una inversión para los trabajadores y a la semana valían un tercio? Claro, los trabajadores diseminados no tenían la información para quejarse. Y los dueños del capital, conjunto con los dueños de la información, lo ocultaban. Por eso nos pegan, por eso nos castigan, y nos pone re contentos que nos peguen, nos castiguen y nos sigan pegando por esto. ¡Gracias!